Un aleito bien rico, un aleito sabrosito, y to, 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 to. Tome las latinas, beso de caliente, cuando escuchas regues y ponle bien caliente. To, 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 to. Más rápido. To, 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 to. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Olha só, toda terça e quinta-feira aqui no Espaço Camilhão. É assim, ó. Não tem idade. Seja de cinco anos a sessenta, setenta anos, seja qual for a sua idade, venha pra cá porque vale a pena dançar. Porque dançar, segundo o pessoal aqui, é saúde. E aqui, meu querido, se crazy ver a animação das mulheres. E um detalhe, a gente não vê homem por aqui. Só mulher. Os homens, sim. Estão, olha, cheio de homens ali, ó. Mostra para nosotros, los hombres están ahí encima atrás también, si volvamos a la cámara para atrás se va a ver hombres también aquí atrás del palco también hay hombres y el Rafael, ahí encima, de hombres y yo y a Cássio aquí trabajando pero hombres danzando mismo, no hay parece que hay vergüenza o preconceito que no quiere danzar y el ritmo es bueno, vengan para acá nosotros conversamos con la Jacira Mendes era que es asistente social del municipio de Confesa y ella habla de esta escala de los profesionales que aquí trabajan a gente tiene una equipo del CAPS, del NASF y de los PSF una semana viene una equipo y en otra semana viene otra ahora, antes yo estaba viendo allí el pessoal mediendo la presión ¿por qué ese cuidado? porque a veces la persona tiene la presión alta y no puede hacer ejercicio físico entonces tiene que tener ese control si la persona tiene la presión alterada a gente pega y lleva para el hospital para tener una asistencia mejor y a gente acompañar ¿ya sucedió alguien que llega aquí o que va a hacer danza hoy, va a hacer zumba y no va a tener que hacer y lleva para el hospital? ya, varias veces a gente dio ese suporte la persona llegó, no pôde hacer, aferió estaba muy alta, pegamos, colocamos en el carro de la secretaria y llevamos para el hospital ¿y usted participa siempre? siempre, 12 veces ¿vale la pena? trabajando y danzando ¿vale la pena? vale la pena, muy bueno ¿puedes un convite para la gente toda tercera-feira? entonces, a gente está con este proyecto ya hace un tiempo y cada vez está creciendo más la participación del personal entonces yo convido todos que aún no vieron para experimentar que quien está vindo una vez, está vindo siempre ¿vaga tiene? vaga tiene, para quien quiser ¿vaga tiene? la voluntad, no paga nada y es salud esta señora tiene 63 años además de hacer su caminada todos los días también, en tercera y quinta-feira está aquí para hacer zumba una y venме, ¿cuál tiene cuántos años? 63 ¿63? ¿y diariamente será venir aquí? ¡Ven! ¿qué será, hacha de la zuva? ¡y gusta! ¡gosta! ¿cómo es que es? sólo voy a caminar ¡ah, se lo es! ¡ve a que es! ¡ve a que es! ¡ve a que es! y hay se, v a que es! ¡y voy a que es! ¡pues de garros, lo 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 que es! ¡pues de garros! ¡pues de garros, lo que es! ¡Sí! 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 Bien, galera, y quien anima toda esta galera aquí es nuestro amigo al profesor Rafael. Y, mira, me molé, para usted es el siguiente, toda terza y quinta-feira la media es de 70 a 75 personas. En las datas conmemorativas, pasa de 100 personas, ¿no es, Rafael? Paso, ¿no? Nuestras aulas comenzaron a todo vapor en febrero, ¿no? Y a gente mudó el local, a gente hacía allí próximo al campo, ahora a gente está aquí al lado del gimnasio. Melhoró, ¿no? para la visibilidad de la población que pasa ahí en la avenida. y también nuestra divulgación, nuestra estructura también mejoró bastante y el boca a boca es todo y hoy en día las redes sociales y el boca a boca acaban ayudando a nosotros en este proyecto y hoy hay inúmeras personas, en la mayoría de mujeres y crianças que están participando y es gratificante poder ayudar y llevar salud para el pessoal a través de la Academia de Saúde Una cosa que se ha dicho, hombre, quer dizer, mujer y criança no tiene edad, yo vi crianças y señoras de 63 años Eso, a partir de cualquier edad, señoras claro que a gente faz todo un, tiene todo un amparato ali no inicio, né, faz una anamnese, a gente afere pressión, né las medidas antropométricas para poder estar acompañando y no tener ningún tipo de, a gente no tiene ningún tipo de acidente aquí, né entonces a gente tiene todo el acompañamiento del pessoal de la salud y el pessoal viene de todas las idades, de 3, 4, ya teve meninos de 1, 2 años caminando allí y están allí danzando con nosotros y idosos de 60, 70, hasta casi 80 años nosotros tenemos ahí también, entonces es todo mundo, para todo mundo Ahora una cosa, Rafael, que yo estaba mirando aquí es lo siguiente, cara, lo que solo hay mujer y ahora lo que hay de hombre de vuelta está mirando, cara, es increíble, los curiosos son mucho también, né es, hay muchos curiosos ahí, que acaban, a gente tiene un poco de preconceito en nuestra región aquí, en algunas modalidades, né, de danza y en algunas modalidades de academia, el pessoal no viene, né realmente es el público femenino pero a poco está mudando, está apareciendo un hombre está apareciendo otro ahí, né, para poder participar y solo de ellos ya estarem ahí de curiosos ellos ya llaman a mamá, a tía, a namorada, a esposa daqui a poco a anime está ahí danzando con ellas también y a gente puede hacer otras actividades también con ellos, né a gente está só esperando ahí, comenzar a aparecer a mamá que está precisando también vamos a hacer un convite para la galera, los hombres que no quieren venir beleza, todos los hombres ahí que quieran participar de nuestras aulas también, né a gente está ahí de brazos abertos para que puedan hacer, né zumba es tanto para hombre como para mujer, né para acompañar sus amoradas, sus esposas en las aulas ahí y a gente hace un convite para ustedes y para todos que quieran venir tanto hombre como mujer, meninos, meninas, cualquier uno el día, terzas y quintas a partir de las 17.30, né a aula começa a las 18 horas, termina a las 19 a gente pede para venir un poco antes, 17.30, 17.40 para hacer a ferición de pressión y participar allí en el inicio, né para que a gente pueda estar abrangiendo todo el mundo beleza, corre lá que el pessoal está te esperando está te esperando allí, va a la, va a la y ahora continúa la galera aquí, continúa en todo el ritmo acelerado ahí danzando zumba, y como le dice, va hasta más tarde aquí hasta escurecer, el pessoal está por aquí queimando caloria con imágenes de Acácio Eze e Lario Tavares para o RNA Notícias